Amigos, amigas, ¿cómo andan? Yo estoy muy contento porque sigo recorriendo pueblitos de la provincia de Buenos Aires y hoy me tocó un día hermoso en Genribel, que es un pueblo que tiene dos habitantes estables. Como suele pasar en este tipo de lugares, la vida se daba alrededor del ferrocarril porque estaba la estación Genribel, acá está el cartel característico de las estaciones de tren. Entonces era un pueblo que tenía alrededor de 30 habitantes que trabajaban con la producción agropecuaria, es decir, los productores rurales de la zona venían acá a traer los granos que después eran cargados al tren y transportados. En la década del 90, como sabemos, el sistema ferroviario se abandonó por lo cual el pueblo desapareció por completo hasta que hace unos años vino a vivir una pareja que ahora voy a ir a entrevistar. Y como pueden ver también este video lo estoy haciendo vestido con la facha que me proporciona RISC la marca de estas camisas tan lindas y estoy con Gustavo, el dueño. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, excelente. Paseando acá. ¿Vamos a pasear? Vamos a pasear. Dale. Vamos a pasear. Y el paseo va a ser bastante corto, es esta calle la que tiene el pueblo que es re pintoresca porque es verde, me encanta, y hay unas casitas para allá y no mucho más. La compré para venir acá en Rivela. En Rivela, ¿y de qué año es? Y de 65. Ah, sí, es hermoso, me encanta. ¿Cuánto lo pagaste? La pagué 15 mil pesos. Ah, andando ya. Andando está, sí. Ah, un ofertón agarraste. Sí, sí. Y bueno, para venir acá sobra. ¿Y en los dos meses te dio problema o nada? Y hubo unos problemitas, sí. ¿Qué pasó? Pero bueno, hay que ir acomodándola de a poco. ¿Qué te dio de problema? Y los tacos del motor estaban viejos ya, entonces, bueno, se habían roto y los tuve que cambiar, pero nada más que eso. ¿Te imaginaban que iban a venir y dar una nota para los medios de comunicación? No, no. Bueno, me dicen, ¿cómo se llaman? Yo, Emanuel. Natalia. Natalia. ¿De dónde son? Somos de Chibicoy. ¿De toda la vida? De toda la vida, sí. ¿Ambos? Sí. Muy bien, ¿y qué los encuentro haciendo acá? Me llamó mucho la atención este terreno con el colectivo, el estanciero, ese Daihatsu también, que es tan hermoso. La idea es tener algo para pasar el fin de semana, no es para vivir, sino que yo quise poner un colectivo, bueno, le hice la galería, hay que terminar, porque falta un montón, y bueno, el día de mañana hacer la pileta también, y tener un lugar para venir a descansar. ¿Y adentro del colectivo tienen cama? No, todavía no. Estoy haciendo las divisiones y la instalación eléctrica. Ah, ¿y la idea es que las divisiones sean qué? ¿Qué le querés hacer adentro? Sí, y tres habitaciones arriba, un baño, y después comedor abajo. Ah, tiene dos pisos. Sí, y donde sería la parte del conductor, otro baño, por el día de mañana se usa la pileta, o viene gente que se puede usar el de abajo y no tenés que andar subiendo arriba. ¿Y por qué elegiste un colectivo? Porque me pidieron por un contenedor dos mil dólares, y yo no los tenía, y yo el colectivo este lo pagué treinta mil pesos, y es una cosa que ya estaba revestido, y bueno, hacerle las divisiones y acomodarlo un poco y te quedaría... es medio complicado cuando hace calor. Claro, pero si lo hacés la instalación eléctrica, por ahí podés ponerle algo. Sí, sí, hay que ponerle un aire, y bueno, así sí se puede estar bien. ¿Y tienen familia, o son solo ustedes dos? Tengo un nene, un nene de 15 años, que ya no lo podemos traer más. ¿Por qué no? No quiere. Se aburre. Y por todo, está con la tecnología, con la computadora, todo, y acá no hay forma de traerlo. Ya de grande lo va a valorar, me imagino. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Y hace cuánto que compraste? Hace tres años. Tres años, más o menos. ¿Y en esos tres años viste algún tipo de crecimiento en el pueblo? Porque veo que están construyendo una casa. Sí, un amigo compró dos terrenos, que hizo una casa, ya hizo la pileta. ¿La de aquel lado? Sí, que está allá. Y después hay una chica que es abogada, que tiene la casa amarilla, que ella fue la primera que compró acá, antes que nosotros. Y bueno, y después el resto, este es de uno que es Fernández de apellido, que él lo quería acomodar al terreno, pero de Buenos Aires. Y el de Abel Aciarresi también, se vendió el otro día a un policía retirado, me dijeron. Y bueno, y después está Yolanda, que bueno, esos son los dueños. Ella vivió acá, sí. Vivió acá, se crió acá. Y la casa de Abel de Nezio y dos terrenos más allá al fondo, los últimos. Y para los que no saben, es camino de tierra, ¿cuántos kilómetros de Chivilcoy? 15. 15 kilómetros. 15 hay, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. No los molesto más. Gracias a vos. Gracias a vos. ¿Y ahora qué van a hacer? Y ahora hay que acomodar. ¿Acomodar un poquito las cosas? Sí, sí, seguir trabajando. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a vos. ¿Cuál es tu relación con este lugar, Gus? Y yo acá venía de chiquitito, con mi viejo. Mi papá se cortaba el pelo en la peluquería de Abel, que era el peluquero de toda la vida. Y acá vivía una señora, Yolanda, y el marido, el Cholo, que tenían un hijo. Y entonces yo venía y la señora me decía, vení, vamos a darle mai a las gallinas, a los pavos. Tenía un montón de animales de granja. Entonces yo era chiquito, 8, 9, 10 años. Y venía y pasaba la tarde acá con la señora. O sea, vos lo viste con vida al pueblo. Lo vi con vida, sí, con gente que, bueno, ahora no está, pero sí, lo vi bastante activo. Era muy lindo. ¿Y tu papá nació acá? Mi papá nació cerca, a 3, 4 kilómetros. Pero él tenía muchos amiguitos acá. Entonces la infancia de él fue acá en el pueblo. Te mandaba un saludo a Guillermo. Te mandaba un saludo a papi, a Guillo. Y me sorprende que uno viene a pueblos diminutos, pero siempre hay tránsito de autos. Es como que estos caminos se circulan. Más de lo que me imaginaría yo. Y es loco porque puedo decir que Henry Bell está en pleno crecimiento. Porque miren, acá atrás mío se está construyendo una casa nueva. Que es algo que tiene bastante emocionado a los vecinos de este lugar. Y este camión que vemos acá muestra un poco la realidad del país. Cómo el camión pasó a ser de carga de maíz en vez del tren que quedó en desuso. Estos eran los dalpones donde se guardaban los granos. Cómo el camión pasó a ser de carga de maíz en vez del tren que quedó en vez del tren que quedó en vez del tren que quedó en vez del tren. Bueno, don Abel, único habitante con su compañera de Henry Bell, ¿no? Exactamente. hace cuánto tiempo que está acá viviendo viviendo fijo un año y si no iba y venía pero estoy en la estación 20 y por qué llegó acá a la estación de tren llegué a la estación porque soy nacido en este pueblito y me crié acá y estuve hasta los años 80 después me fui a chivicó e intenté hacer un montón de cosas pero siempre la mirada estaba puesta en el campo y logró conseguir esto en el año 2001 y empecé a trabajar acá tirar animales sembrar algo y bueno y ahora con el tema de la pandemia decidimos venirnos y quedamos fijos viviendo acá fue por el coronavirus que tomaron la decisión exactamente para estar más tranquilos cuál fue el momento que recuerdes que henribelle tuvo mayor vida mayor vida y este esto es cuartel 14 en rebel partido chivilcoy acá más o menos que se yo uno 35 años atrás que todavía pasaba el tren de pasajeros veces por semana llegó a tener 800 habitantes 800 habitantes llegó a tener el 14 si el pueblito estaba completo y el campo y todas las chacras alrededor de todas llenas de gente y hay mucho muchas casas que se demolieron no de acá el pueblo porque quedan pocas si se demolieron si se demolieron alguna y bueno ahora quedan por suerte que tenemos un gran intendente acá en chivilcoy una persona excelente que ha hecho todo el camino de mejorado que antes no existía y trajo la luz que no había tampoco hace dos años y está el cartel hace dos años que está la luz eléctrica y eso le está dando vida al pueblito nuevamente que está creciendo a poquito no a poquito está creciendo edificando los terrenos se han vendido los que había un poco porque fue por los chiquitos lo mismo que el bolito vecino ramón viado todo porque este intendente ha hecho el mejorado del camino entonces cuando llueve uno va y viene sin problemas antes no se podía renegar un montón 20 kilómetros de barro una locura buenísimo y acá qué es lo que tiene me dijo animales que tiene huertita qué animales tiene y bueno en algún chanchito para para el consumo de uno para tener algún lechón hacer mucho visitó casero y algunas gallinas va a tener un buen huevo de gallinas alegre digamos están sueltas y después me dedico a criar vaca y también vi una huerta chiquita no y qué es lo que hacen ahí que tienen un poquito de cada cosa todas cosas naturales y con eso tiran para la vida y nos gusta o sea yo siempre fui medio de inventarme las cosas que yo que yo produzco digamos el pollo que lo crío yo el de la verdura que la produce uno más sano no es cierto entonces yo la verdura comprada mucho no 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 le doy bolilla porque tengo un poquito de por todas las insecticidas y las porquerías que hay no lo mismo los pollos pollo híbrido este un pollo que criamos acá nosotros lo tenemos cuatro o tres meses suelto y comiendo maíz y algo de alimento no todo alimento en cambio el pollo que vos compra lo sacan en 40 días todo hormonas y cosas químicas nunca consumo un pollo comprado iba a la casa de abel con mis viejos a visitarlo y él siempre tenía un taller hermoso y siempre estaba soldando o estaba haciendo algún trabajo de madera me acuerdo era chiquito y estaba haciendo un motor home con un colectivo siempre siempre estaba haciendo algo sabe hacer de todo se había roto, reparando, reparando, creando, activo con la cabeza y con las manos que es lo que sabe hacer abel sabe que pasa la historia mía es simple yo no tengo escuelas secundarias yo hice primaria acá en este pueblo y después me crié arriba las cosechadoras los tratores mi padre fue herrero entonces había bastante de fierro yo siempre digo mi viejo se dedicaba a picar rejas en la época que se picaban las rejas de los arados el arados las rejas se gastan entonces se ponían pesados para tirarlos con los caballos en esa época cuando yo era pibito entonces había que darle filo a las rejas se estiraban con el martillo y mi viejo era un muy buen martillador muy bueno y sabía mucho de fierro y yo siempre estoy hablando de él y aprendiste y aprendí bastante y me gusta me gusta mucho yo todos los motores de todos los vehículos y me les desarmó yo me gusta mucho hacer adaptaciones como he hecho con este gipset me gusta mucho estamos en tu taller mecánico qué sería esto cómo lo definís un lugar de entretenimiento mío de paparazá el rato digamos no me dedico a la mecánica hago lo mío se me rompe algo lo reparo una máquina corta pasto tratorcito estoy acá armando un adaptando un motor a una pala vieja y acá tengo un bueno una camioneta que compré hace poco para hacer la casa rodante sos viajero también sos viajero me gusta me gusta mucho sí sí por dónde te gusta andar me gusta andar por por donde por donde se pueda ir ahora ahora está complicado por esta pandemia pero el norte me falta conocer el sur conozco hasta bariloche más abajo no y bueno la idea es armar esto y empezar a caminar si la salud lo permite claro que bueno ahora lo mostrar bien y si yo tengo un problemita con el auto pero traigo acá y vos me lo arreglas entonces si no es muy complicado si autos medios viejos y los nuevos no es todo electrónico ya es complicado no es complicado pero con los viejos te da maña no no los viejos sí sí son más simples más más sencillo con una tenaza y un alambre lo arreglar en cambio los nuevos no tienen que ir con computadora y mucho muchas cosas que ya ni tenés que ser un especialista para para poner echarle mano ya pensé gustavo de los cubos por agustín que iba a llegar se me dio vendí la otra bien viste y esta gente con tenía que vender porque qué van a hacer con tantos vehículos y compraste una buena oferta si es un negocio bastante creo que bueno porque el motor está recién hecho ahora hay que trabajar acá adentro la vas a hacer casa rodando entonces vamos a hacer motor home y qué vas a hacer con la butaca te vas a hacer un cine y primer viajecito ya pensaste cuando la tengas hecha vos sabés que no todavía no porque como está medio lejos todavía porque esto lleva mucho trabajo entonces hay que trabajar todo el invierno por para hacerlo bien prolijo tranquilo y después se verá igual me gusta mucho el mar también así que posiblemente va a ser para el lado del mar a ver cuantos años tenés 6 5 y cuál es el secreto para estar tan bien vida activa todos los días se te echas algún piquecito si tenía que ir a buscar algo corro obligadamente cuando con los animales claro con eso tiene que correr claro tiene que correr para agarrar un ternero curar este ahora en verano se bichan correrlo porque tiene que encerrar para vacunar siempre siempre hay que estar siempre en movimiento digamos y te cuidás bien con la alimentación trato comer comida sana si comida sana caseras los chorizos los que hago yo y bueno después por suerte he tenido una vida bastante sana digamos no he tenido problemas de salud que bueno ojalá lo siga teniendo unos 10 o 15 años más para poder disfrutar seguro que sí que me gusta la adaptación es que no me molesta esto es en la sala de juegos pero no entendí claro porque cuando vos no te gusta adaptar cosas viste medio que lo haces de mala gana pero yo no me gusta adaptar cosas viste reformar entonces si lo haces con ganas cuando vos haces una cosa con ganas cuando vos haces una cosa con ganas es más llevadero viste y si estaba ahí a mi me pasa por viste trabajando y son las 2 de la mañana y se me pasa con 5 horas y estaba ahí entretenido a mi el otro día se me fundió la moto guadaña o sea se fundió viste la cosa de la pasta se le salió el segurito acá lo tengo se le salió el seguro al perno al perno al perno al perno al perno al perno el seguro el seguro rayó la camisa hasta que no anduvo mal fui y compré como un tomado me lo cambié me hago el armador y me hiciste más rápido claro porque el tipo está todo trabajo no se lo puede hacer acá les presento a la mamá del hombre de risk de gustavo Cristina sos amiga de ellos Cris íntimas toda la vida toda la vida hace mucho que no venías para acá no? un año y medio un año bueno te lo ganaste un paseíto muchas gracias Gus por acompañarme en toda esta mini gira que estoy haciendo un placer la verdad que encantado de recorrer diferentes caminos con vos te agradezco Cris por darme alojamiento para hacer estos videos tan lindos que estamos grabando bueno me alegro que te haya gustado toda esta zona y que te hayan gustado los lugares, los pueblos estoy muy contento creo que estoy grabando lindos videos se los vemos a ella también en parte porque me estoy quedando en la casa y me está tratando como si estuviera en la mía así que muchas gracias bueno te lo mereces muchas gracias Cris son buenas personas, buenos amigos muy buenas personas he sido toda la vida con el padre gustavo desde chiquitito quedarnos en ir a pescar juntos a cazar liebre a quedarnos en la casa de él somos de la misma edad y nos criamos juntos buenísimo y muchas gracias también a ustedes por recibirme acá con torta y jugo de naranja en este lugar hermoso en el que viven adiós hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado a mí me encantó hacerlo saben lo que me gusta recorrer los pueblos de la provincia de Buenos Aires y la verdad que resultó un video mejor que el otro todavía me queda todo el día de mañana acá en Chivilcoy y alrededores para grabar así que estoy muy contento y nos vemos la próxima como siempre con otro video adiós